y ahora nos vamos a la otra semifinal en cancha de carcarañar el gigante la 9 defensores derrotó 3 a 1 a cremería y también será protagonista de la gran final va por su segundo título en la historia del club carcaraña 1 defensores 3 lo compartimos de esta manera i love you y 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